¡Ya llegando nuestro santo matón! ¡Ya llegando nuestro santo matón! ¡Ya llegando misericordia! ¡Tú sabes, nunca es amoroso de las ciudades del mar! ¡Libra a nuestros marinos de las tormentas traidoras, a nuestros viajeros de los peligros y los acechas, a nuestras ausencias de la separación definitiva! ¡Otorga a nuestras familias la paz, la piedad, la unión y la inaventuranza! ¡Jura a los enfermos, señor! ¡Consuela a los atribulados! ¡Protege a los moribundos! ¡Y conceda el espalco eterno a las almas del purgatorio! ¡Ya cuando llegue nuestra hora, señor del mar! ¡Llévanos a todos desde esta patria terrestre, en la que te veneramos como Rey y Señor! ¡A la paz eterna del paraíso, donde te alabamos y te bendecimos por los siglos de los siglos! ¡Amen! ¡Amen! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Amado Señor! Venimos aquí para solicitar tu ayuda. La vida es una lucha constante, Señor. y te damos las gracias por visitarnos una vez más. Todos los años esperamos el 29 de octubre en el cual sales a recorrer la calle de nuestro querido puerto. Y este pueblo es calado. En esta comunidad de la primera cuara del Pirón Curco me rige un sincero homenaje. Tú te mereces más que esto, señor, pero sabes nuestras limitaciones, sabes de nuestra paria, sabes de que somos humanos. Pero al mismo tiempo sabes el amor que te tenemos. Sabes que constantemente pensamos en ti, suplicamos tu perdón, suplicamos y pedimos tu amor, señor. Bendícenos en esta noche, señor, a todos estos fieles que te acompañan, a todos estos devotos, que día a día se tienen presente en tu corazón. Hola. Señor Jesús, bendícenos y enséñanos a escucharte, a sobreponernos a todos los acontecimientos de nuestra vida, sabiendo que nada sucede sin casualidad. Todo lo que sucede es sin razón, señor, y tú mejor que nadie la sabe. Gracias, señor del mar. Fuertes palmas para nuestro santo patrón del callado, señor del mar. Queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible este homenaje gestor de este río, señor del mar. ¡Sí, ven! La señora María Graciela Sevilla La Rosa, Juan José Aguayo Rodríguez, Cristian Huancaya Lolares, Benicio González, al señor Eduardo, al señor Cristian Sevilla, Gladys González, la señora Paola Claro Cuyos, el señor Carlos Sevilla La Rosa, Iván Sotelo Sotelo, familia Rugel, Isabel Venegas y familia, Carmen La Rosa, Flores de Romero, a los vecinos, Noelia, Wendy, Margarita, Ada, Nancy, Celinda, Fernando y Marta. Especialmente queremos pedirte por un vecino que el día de mañana va a ser intervenido quirúrgicamente para que tu señor lo acompañes en estos momentos de debilidad, al señor Osvaldo Velaz. Recuerda también, señor, aquellos hermanos nuestros que ya partieron en tu gloria y se encuentran contigo, a los esposos, la Rosa Vélez, al señor Valeriano Cruz, los esposos, Valdés Vázquez, al señor Ingrid Rojo Alvaro, Eduardo Avellaneda, al señor José Montañón, Felipe Morón, Díaz Montellio, Díaz González, Alejandro Valverio, Juan Bocchio, Santo Cornejo, y al señor Pablo Florio. Gracias, señor Del Mar, por las ilusiones que en esta noche nos están brindando. Gracias, señor Del Mar, por su presencia. Y ahora, un saludo fuerte para el señor Del Mar, por su tanto patrón del callao. Ahora sí, señor Del Mar, esperándote, como traba, 29 doctores, tu devoto, sus dos. Y aquí, el pasaje perra, recibe este pequeño, pero sin homenaje, pero de corazón muy grande. A ver si puede cerrar ahí, por favor. A ver si puede cerrar ahí, porque no pasa la gente. A nuestros amigos, a nuestros amigos, de la cuadrilla número 16, queremos agradecerles por estar aquí, en este pasaje, cerrarla con mucho cariño con ustedes. Ya saben, como siempre, todo 29 de octubre te esperamos para que derrame la bendición, para que derrame la bendición aquí a tus hijos devotos, del pasaje perra. Así que recibe este cariño, este cariño sincero, este cariño grande que tenemos aquí, mi señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar aquí con nosotros, mi querido señor. ¡Gracias! ¡Gracias!